El dulce sonar de la bandurria conquistando el Perú y el mundo Ahora con la nueva revelación de Tinkerjasa La occasionally con la edición y la mezcla Pobre chica ¡Los dos patitos! Pontece a Pum 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 Patele a Pum Pum Patele a Pum Pum Patele a Pum ¡Li corazón! Si hay una huachitas Otra parte hay una Si hay una huachitas ¿Y cómo están? Las autoridades de Tinker Casa, como lo bailan, lo gozan, con la bandurria, al sonar de la nueva revelación de Tinker Casa. Música Demostrando calidad en la primera bandurria, Damián Reginaldo Raimundo. ¡Eso! Música 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 Música